Presentan Centro Oftalmológico del Este Del Doctor Álvaro Berruti Instituto Uruguayo Argentino IWA Primer Colegio del País Certificado en Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001 SECOM Primer Servicio de Compañía de Uruguay y del Mundo Barradas Parque Hotel y Spa Via Aqua Tu Próximo Fitness Center Gales Servicios Financieros Gales Su Ventaja Nuestro Servicio Es una historia que sigue conmoviendo y emocionando al mundo entero Transcurrieron 50 años del milagro, la tragedia o la odisea de los Andes Y en Los Notables quisimos echar una mirada diferente a esa historia tan uruguaya Y por eso convocamos a varios hijos de los sobrevivientes Bueno, ustedes van a ver el resultado de ese encuentro Y se están cumpliendo 50 años De lo que algunos llamaron tragedia, milagro, epopeya, odisea Lo cierto es que 50 años después de aquel 13 de octubre de 1972 y 21 de diciembre o 22 de diciembre de 1972 Seguimos hablando, recordando y yo creo que emocionándonos con una historia que ubicó al Uruguay En el centro informativo a nivel mundial Y que 5 décadas después Cada vez que este tema se toca La gente lo sigue con atención Con emoción Y prueba de la vigencia Y de esa leyenda Porque hoy es una leyenda sin lugar a dudas Es este grupo de invitados que tenemos el enorme placer de recibir Que son 5 hijos de los sobrevivientes Y voy a empezar a presentarlos Diego Strauch ¿Qué edad, Diego? 39 años Casado, una hija Estoy con una hija de novio Federica, mi mujer Y Uma, mi beba, de 6-7 meses Bien Catalina Catalina, en pareja Con bebé de un año Y tengo 30 Ambos hijos de Adolfo Strauch Así es Uno de los 16 sobrevivientes Y por este lado Se vinieron en grupo así En patota O vamos todos o no va nada Esa fue la premisa Bienvenidos, bienvenidos Tino, Lala e Hilario Canesa Tino, médico Me dedico a 41 años Casado con Lucía Y con un hijo, Felipe De 14 meses Y que seguís Los pasos de tu padre Profesionalmente Porque estás Haciendo el posgrado de cardiología, ¿no? Exactamente Estoy terminando la residencia de cardiología Y trabajo con él en el mismo servicio Que fundó mi abuelo Y me encargo de la parte de La arqueografía de adultos En realidad Y él hace más la parte de niños Claro Lala Yo tengo 39 años Tengo dos hijos Estoy casada con Marcelo Bueno, soy comunicadora Pero trabajo de plantas y macetas Vendo paisajismo Y estoy en ese rubro nuevo Siempre cambiando Buenísimo Hilario Hilario, 45 años Casado con Macarena Tengo tres hijos Benicio Esperanza de Vicente Y soy arquitecto en Agua Bueno Esta historia es parte de su vida No hay dudas ¿Correcto? Sí ¿Cómo la han vivido? Bueno, para mí es este Estaba en la estructura de quien soy Justo el otro día hablaba Ayer hablaba con Marola Mangino Una de las hijas de Álvaro Y bueno Hablábamos de que no sabemos rendirnos No saber rendirnos Es como el mayor legado Y yo te diría que es este Es estructural Y no es algo que se Que nunca nos hayan dicho Expresamente Está como en el aire Está como No sé Como parte de Como si fuera un brazo o una pierna A mí por lo menos me pasa eso Este Que a veces te juegan contra Porque es difícil elegir las batallas ¿No? Después cuando Empecé a ser un poco más grande Empecé a darme cuenta Que hay algunas batallas Que uno tiene que elegir Y decís Esta no Esta sí Esta no Esta sí Sus padres son los sobrevivientes Pero ustedes también tienen El nombre o el apodo Los hijos De los sobrevivientes Más allá de De Tino Canessa De Lala De Diego De Catalina Hay como allí El nombre Y enseguida es Hijo de un sobreviviente O hijo de un sobreviviente Sí Yo tengo recuerdo Memoria de las primeras que tuve De chico Con 5 o 6 años Que nos lleva al colegio A la biblioteca De nuestros hijos Tipo recursión Y una de las personas De la biblioteca Se entera Que estaba Y dice Bueno Él es Diego Hijo de un sobreviviente Mis amigos no sabían nada Habían 6 años Y contanos algo Y yo digo Papá me había contado Algunas historias Y bueno Yo cuento Que un avión Que chocó en la montaña Que ellos venían atrás Y se quedaron en la cola Y después me quedó pensando No, adelante Y digo No tengo ni idea No tengo bien claro el cuento Pero bueno Ya a los 6 años Enfrente a toda la clase Ya pasé a ser Hijo de un sobreviviente Y digo Y eso te hizo sentir diferente Y bueno Te sentís A esas edades Y vos Che Tengo un papel importante Por lo menos en la clase Con los Con los 30, 40 que éramos Decís Que rápido Que me pusieron En esa situación Jugó a favor Sí, sí Yo creo que sí Para un niño 6 años Fue rápido Pero siempre Ahora Un poco Escuchando a Hilario Decís Sí Sos hijo de sobreviviente Apenas te lo dicen Sos hijo de sobreviviente Pero es positivo A mí me resulta Como Ah, es la hija de Canesa Como que Es un poco positivo Ser hijo de En algún caso Para la gente De afuera Para los de adentro Capaz que Se maneja diferente Porque tenés eso Que todo el tiempo Es No, dale para adelante Dale para adelante Como La parte esa De capaz Ser hijo de A la interna De la familia Es de una forma Y para el público Como que uno lo recibe Como algo positivo ¿No? A mí siempre Siempre me gustó Digo Como sentirme Y representar A mi padre El nombre de mi padre El apellido de mi padre Y me pasaba lo mismo Digo Que en el colegio Las veces que se enteraban Siempre me venían a preguntar O como que Me sentía un poco importante De tener a mi padre Que era un sobreviviente Y me llenaba como Bueno ¿Orgullo? Sí, soy Claro Me llenaba orgullo Y bueno Soy algo No sé Como hija de un héroe O una hija de alguien Que sobrevivió Algo imposible para mí Imposible para la gente Digo Capaz que en nuestras casas Lo vivimos como más natural El tema Pero para la gente Sorprende hasta el día de hoy En donde trabajo Mis compañeras me preguntan Ah, pero sos hija Ah, pero contame esto Contame lo otro ¿Cómo fue esto? ¿Pero es en serio Que pasó esto? Y yo Sí, sí, es verdad Y a mí me gusta contar Me gusta que me pregunten Digo, está Y en tu caso, Tino Yo en realidad Tuve una personalidad Bastante más tímida Y al principio Me costaba bastante De hecho Lo negaba Tipo ¿Susas con Canessa? No, es un tío mío Es un tío De verdad Y después Cuando fui creciendo Me fui dando cuenta De que No me entendía mucho ¿Por qué daban las charlas? ¿Por qué tenían que contar? Todo el tiempo Si habían pasado mal Y después Yendo a ver las charlas De papá Me daban cuenta Que la gente Se ponía como que Después que escuchaban Se escuchaban como experiencia Tomaban parte de su vida Como ejemplo De la historia Y les hacía bien A la gente Entonces ahí Empecé a entender De que Está bueno contarlo Es como, no sé Cuando te encontrás Con una persona Que vos Admirás O que querés saber Algo de él Está bueno Que alguien te cuente Si vos te encontrás Con alguien famoso Querés que te cuente Algo de lo que hace Entonces ahí Y tuve que aprender A controlarme Para no emocionarme Pero me pasa Que vienen pacientes Y bueno También se pueden hablar Como hago medicina Los pacientes son bastante Están en un momento vulnerable Entonces Utilizan Utilizan tu padre médico Ni que hablar Ni que hablar Esa es una cosa Que aprendí Me encantaba caminar Por los hospitales Ir bastante más atrás Y van diciendo Ay bacanesa Y me iba más atrás Como totalmente Como que no Me hacía que no lo conocían Y No bueno Ahí los pacientes Si Trato Obviamente Ya en una relación Médico-paciente Tento no emocionarme Pero a veces Trago un poquito de saliva Ahí cuando te cuentan Las cosas Es difícil Pero está bueno Siempre está bueno Siempre está bueno ¿Y en sus casas Cómo se manejó esto? Papá Siempre fue muy reservado Desde chico Nos contó la historia Apenas agarramos Un poco de uso de razón Nos puso en tema Nos contó cómo fue Cómo caminaron Todo lo que pasaron Y eso es ADN rápido A nuestras personas Y después No sé El carácter de papá Siempre fue muy Bastante más retraído O no ha salido O no ha salido O no ha salido a contar La historia Sí, es de los que menos Se lo ha visto Por lo pronto En público En público Claro Pero las veces que la cuenta Decís Sigue metido en la montaña No ha podido salir Al final Al final con la historia Que después Escuchás Otras personas Que lo cuentan Con una paz distinta O otra forma de decirlo Es comunicarlo Claro Papá las veces Yo me acuerdo De una charla en Chile Yo trabajando allá En la empresa mía Más allá de que por ahí Yo estaba medio estresado Porque estaba en mi empresa Sí Después Fue tipo Quedamos todos trancados Terminamos de noche Vos Papá Liberá y descansá Todo lo que hiciste Fue un esfuerzo impresionante Digo sí La verdad que Cada vez que me pongo a hablar Tengo que acordar Y es la manera que tengo Para transmitir No tengo otra ¿Y el público Cómo reaccionaba? No, también Fue tipo Un antes y un después Me pasó también ahí En la empresa Pasé a ser Hijo de Y bueno Te hace el dinero Sí Pero Pero también Dicen vos Es un antes y un después De la charla de tu viejo Me decían Y decían vos Está impresionante Papá Tratá de destrabarte Y salí a contarlo Por lo bien que le haces a la gente La historia No vos Viste La historia Ahí hay un tema Muy importante Es todo el bien Que hacen Los sobrevivientes A la hora de Comunicar y transmitir ¿No? Su experiencia ¿No? Yo siento que Papá igual en casa Como que Se naturalizó bastante O sea Se naturalizó mucho el tema Y yo tengo recuerdos De chica Yo preguntarle Preguntas como Las más incómodas Ponele O De los temas más Profundos Y más difíciles Y como que Yo siento que en casa A él siempre le gustó hablar Que en casa siempre tuvo ese Siempre se dio ese momento También por nuestra madre Que también es muy comunicativa Digo Ha logrado que papá Alargue y hable En casa Después públicamente Siempre le costó más Le genera mucho trabajo Porque se mete demasiado Porque él Tiene las vivencias Muy frescas Bueno Tiene escrita cosas En la computadora Eso Pero él Por ejemplo Él no ha leído Libros de los demás sobrevivientes Ajá Porque no quiere trastocar Su pensamiento Su vivencia Su propia historia Su propia historia La tiene muy fresca Entonces cada vez que habla Lo revivís con él Él se sigue emocionando Hasta el día de hoy Con cosas Que nosotros decimos 50 años después Te seguís emocionando De lo más fuerte Por ejemplo De las cosas más fuertes Y Ha guardado cosas Por 40 años No nos ha contado cosas No le ha contado cosas a mamá Por 40 años Por la forma de ser de él Como por un respeto Y por humildad O La verdad No sé muy bien Porque nosotros le decimos Papá Hablan Te hace bien hablar con nosotros Digo Eso lo hace Yo siento que lo hace Pero bueno Capaz que le haría bien también Como hablar Y exponerse un poco más Con el público Pero también no le vamos a pretender Que él cambie lo que es A él no le gusta O a él no se siente cómodo con eso Y está Yo Tengo muchos recuerdos De los momentos Que papá habla en la mesa O en el living Silencio todos Y escuchando a papá Emocionados Y decir Los vivos hace 45 años Ahora 50 Pero igual lo sigue viviendo Como si fuera ayer Se acuerda de detalles Que yo no me explico Como una cosa A mí me pasa que no me acuerdo De cosas de cuando era chica A él como fue tan fuerte Le marcó tanto Se acuerda de cada detalle De todo Y hay un momento en el día O ha habido en todos estos años Un momento particular Es un tema recurrente No digo diariamente O tal vez sí Semanalmente Con qué frecuencia Se habla de esta historia O conviven con ella Como uno puede convivir Con 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 otras personas Yo pienso que ahora Con la película Con los libros Todas esas cosas Ahí siempre se da la charla Y hablamos Y terminamos hablando De otros temas Pero Semanalmente se habla Y últimamente lo vemos Que busca un poco más Contar y hablar Sí Y él tiene muy fresco El recuerdo de la madre Que ese era su empuje Para salir Era el recuerdo de la madre Y cada vez que habla de la madre Se sigue emocionando Y decís Bueno está Evidentemente lo tiene A flor de piel El sentimiento ¿Y en la casa de los Canessa? Porque ahí es En ese sentido Es la figura Digamos Antagónica De Claro De Strauch Porque su exposición No solo por su condición De sobreviviente Sino también Por su carácter De médico De cardiólogo infantil ¿No? Hay ahí una profesión También que Ayudó a esa Y además Por su capacidad De comunicación Sí Tiene que ver Con personalidades ¿No? El Robert Habla del tema Todo el tiempo Que a veces decimos Vamos a hablar de otro tema Posta o no Claro Igual Se sigue emocionando Pero como que Lo tiene mucho más Procesado Capaz que a veces Pone el cassette Y nosotros nos damos cuenta A veces cuando pone el cassette Y cuenta la historia De toda la misma forma ¿Le han dicho papá Eso ya lo contaste? No Yo nunca le he dicho Eso ya lo contaste No Ya sabe Lo que ya sabemos Él ya sabe Que es lo que ya sabemos Que le ponen caras No 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 la vamos Yo creo que Que papá Es un tipo Que Como que vive La vida sin filtro ¿Viste? Sí Como si fuese Sin remera Por el mundo Entonces Y yo creo que Por el tipo de trabajo Que él hace También La cercanía De la muerte Es como que no tiene Problemas en hablar de nada Claro Está acostumbrado A De repente Él está No sé Almorzando con nosotros Hablando de Cosas que no son Totalmente triviales Como cualquier familia Y levanta el teléfono Y habla Con una madre Que tiene un hijo ¿Viste? Debaténdose Entre la vida y la muerte Un niño chico Muchas veces Y yo creo que él Este Eso Como que vive la vida Sin filtro Es más una de las De las peleas Ahora ya no tenemos Más peleas No, pero Cuando éramos más chicos Que teníamos Era, bueno Protégete un poquito más O sea Cerrá un poco Dejate Tu espacio Vos para adentro Pero él Bueno, él vive así Porque la casa mismo De ustedes La casa de sus padres O ya Ustedes han formado hogares Este Es una casa O es una casa De puertas abiertas Para gente que Que necesita Compartir sus penas O sus dolores O sus angustias Sí, sí A veces también Necesidades materiales ¿No? Mirá Sí Eso es este Siempre fue así Una teoría Que una de las enseñanzas Más grandes Que nos ha dado A los tres papás Más allá del sobreviviente Es este Es eso de que De que bueno Cuando termina el partido El rey y el peón Van a la misma caja ¿No? Somos personas Unos están acá Otros están allá Este Y te parece Pasa que vas a almorzar A ver de papá Y está No sé Un periodista de HBO Sentado al lado Del jardinero Que justo le viene a pedir Una máquina de cortar pasto En la mesa Con nosotros comiendo Es práctica normal Y bueno Y bueno En ese sentido Si es una casa Que es abierta Te diría Que se va abierta Claro Eso es eso ¿Viste? Que es demasiado abierta Abierta al sentido literal Porque Mamá se enojó una vez Un chiste con Pablo Porque puso de que O no sé si es el capítulo De hoy de François De la Sociedad de Nieves No sé qué Dice que La puerta de casa Está abierta Ahora estás así Y entrás Ahora te empezás a trancar Porque salió en un libro Vamos a regresar Lo más que nos van a ir a fanar ahora Ahora se tranca Ahora se tranca Hay alarma, cámaras Todo Aclaren porque Sus respectivas madres Este Me imagino que han jugado Un papel fundamental ¿No? En ser de repente El fiel de la balanza El equilibrio ¿No? ¿Cómo es en el canal? Bueno Mamá es el arma secreta De papá, ¿no? ¿Cómo? Es el arma secreta El arma secreta No, no El arma secreta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la precisa Para prácticamente Todo lo que hace Recordemos que eran novios Cuando pasó la tragedia Desde los 14 años Son novios Tienen 70 La referencia permanente La que lo cuida La que le cuida las cosas No, no Lo trae de vuelta al eje Son este Son totalmente simbióticos Y lo banca También En la banca Ponen los almuerzos Y ella siempre dice Yo no sé si Todos los almuerzos De mediodía de casa No sé si va a comer Con dos invitados O diez O ninguno Entonces siempre Tienen milanesas ahí Congeladas en el freezer Porque si aparecen En cuatro o cinco Y siempre bienvenidos ¿No? Porque en realidad Siempre con una sonrisa ¿No? Sí, sí Siempre Ella siempre está Con buena onda Increíble Y en el caso de ustedes En el caso de la familia De Adolfo Sí, también Como que son caracteres Que se complementan muy bien Mamá, mucha energía Más verborrágica De amigos Y de comunicar Y de tratar Nosotros también Agarramos el lado de papá Somos bastante más tranquilos Hablamos poco Los varones Los varones de casa Yo soy como mamá Sí, sí Mamá no se empuja Lo empuja un poco A papá Che, hablar Lo trata de motivar Y moverlo Y mantenerlo Se llevan trece años De diferencia Que yo creo que Se le hace bien Mamá lo pincha bastante Mamá es la gran psicóloga De papá ¿Cuántos años de casar? Casi cuarenta 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 ¿Y en el caso de ustedes? Cuarenta Cuarenta y pico De la edad de Hilario Un poquito más ¿Se casaron? ¿Se casaron? ¿Se casaron en el setenta y seis? Cuarenta y cinco Por ahí Con esta gente Simpática Y con tanta historia también Para contarnos y compartir Seguimos en un minuto Aquí en Los Notarios Y seguimos aquí en Los Notables En este programa Que pinta lindo Con cinco hijos De dos sobrevivientes De los antes Rápidamente Diego y Catalina Strauch Tino Lala E Hilario Canessa A mí me gustaría saber ¿Cómo definen ustedes esta historia? Porque ha tenido muchas definiciones Y bueno Pero desde adentro Desde la continuidad De esta historia Que nunca va a terminar ¿Cómo la definirían ustedes? Diego Yo la veo como Una historia de supervivencia Más allá De que se encasilla En milagro O tragedia Lo veo como algo De supervivencia Si querés Dato histórico Tuvieron un accidente Hicieron lo que pudieron Para salir Y La historia para mí Trasciende Por lo que pasó Pero por el hecho De sobrevivir Que iban a morir Y salieron adelante Entonces Cada uno la mira Como quiere Creo yo Es Por eso que Que se encasillan En esas dos cosas O milagro O tragedia Nosotros lo vemos Como milagro Pero supervivencia Y continuidad Y nosotros somos El ejemplo De esa supervivencia Que seguimos Que van a tener nietos Y demás Si Que creo que Para distintas personas Es un milagre Para otras personas Es una tragedia El otro día Justo hablaba con papá Y me dijo Que en realidad Para él Fue una tragedia O sea Él lo que vivió Todos los días Ahí Fue una agonía O sea Dice Te ponen En la peor escena Que te puedan poner De la peor manera Bueno Es así Pero para su madre Fue un milagro La madre de mi padre Mi abuela Toda la vida Dijo Se hizo el milagro Se hizo el milagro Se hizo el milagro Y ella era muy católica Claro Rezó Incansablemente Nunca lo dio por muerto Fue una de las que creyó En esos 72 días Y en qué se basaron O qué fue lo que floreció ahí Cuando no hay nada Solamente nieve Y más nada En qué se basaron Para poder seguir adelante Que bueno Todo esto Lo conocido La historia Que es Los valores La hermandad Cada uno con sus tareas La sociedad Que se construyó La sociedad Venía Ya trillada Que hubieron líderes Que después no tanto Que después Cada líder Que hacía sus cosas Este A mí me gusta Pensarla así Porque Porque Como para hacerla De toda la humanidad No solamente De ellos Y Y con eso Ellos poder Nosotros que no estuvimos ahí Poder utilizarla Como ejemplo Para nuestro Día a día Y también me gusta Esto un poquito Más superficial Me gusta ponerle Un poquito De la garra charrúa Eso me sirve Me hierte Me hierte Me hierte Claro Esto de eso Hay un poco ¿No? Sí Un poquito Sí Lala Bueno Comparto En realidad Con los tres Pero también Creo que Es importante Dar un espacio A las personas Que no volvieron Porque más allá De que sea una historia De supervivencia Y de Para nosotros Es una historia divina Porque estamos acá hoy A veces me pasa Que estoy en el colegio Y no sé Mi hija comparte la generación Con una niña Que podría haber sido La sobrina nieta De uno de los chicos Que no volvió Entonces me parece Entonces me parece Que más allá De que todo Y mucha gente Alrededor Saca como Lo positivo De esta historia Y le sirve Para salir adelante Con un problema Que tiene O nosotros Estamos acá hoy O la mamá De Fito O mi abuela Mismo también La historia De supervivencia También Es una historia Muy triste Para mucha gente Entonces También me parece Que sí Que tiene un montón En su lado bueno Pero nunca va a dejar De ser una historia De mucha tristeza Yo creo que es Que es una Una de las Es una historia Humana Muy grande Si vos ves Las tragedias Macbeth Shakespeare Todos tienen Una parte Las grandes historias Que a todas Las personas nos atraen Tienen Una parte triste Una parte Fea Y otra parte Linda Como ese Sentido agridulce Que bueno La vida De todas las personas Tienen Entonces yo creo Que con eso Nos relacionamos Mucho todos Este Y creo que por eso Es una historia Que ha trascendido Tanto Porque pega En los lugares Donde tiene que pegar Para que sea Una historia En la cual Todos tenemos Alguna manera De relacionarnos Todos tenemos Algo para Identificarnos Todos tenemos Algo para Identificarnos Estoy 100% de acuerdo De que Este Es la historia De los 16 sobrevivientes Pero también es la historia De los que no volvieron Y de las familias Que no volvieron Que nosotros Las seguimos viviendo Todos los días Y yo creo que O sea Me siento tan cercano A las familias Que tienen Personas que no volvieron Del accidente Como Como los chicos Que están acá Es una historia Que compartimos Nos tocaron De repente Partes distintas De cómo vivirla Pero es una historia Que compartimos Y eso también Yo creo que Por un lado La parte Lo analizo De cómo es que El mundo De esta historia Que fue Como la parte Del principio Y yo creo que De este lado Termina Que esta es La historia De mi familia La historia De mi comunidad La historia De mi país Lo que decía Tina de la Garra Charrúa Como yo He tenido la suerte De ponerme La Celeste Y ahí se te cruza Maracaná Los Andes Todo Claro Claro Que Uruguay Es conocido Pasó de ser conocido Por Maracaná A ser conocido Por Por la tragedia O el milagro De los Andes Y yo creo Que es parte De Por lo menos Yo lo siento Como parte De mi identidad Como persona Y como uruguayo Así es Hay humor A la hora De recordar Y contar Esta historia Porque uno Puede caer En el error Y si no es así Corríjame Por favor Que cuando hablan De esta historia Todo es muy dramático Todo es muy Muy triste Pero hay algo Hay algún momento De alegría Cuando se hablan Estos temas En familia ¿No? Si Siempre hay momentos Y muy lindos Ellos también Dentro de todo Lo horrible Que pasaron Los momentos Que destacan Es alguna vivencia O algún comentario O algún detalle De alegría Que lo ves Y decís Bueno Fue un momento Poco alegre Dentro de todo Lo que les pasó Pero para ellos Era o el mejor Chiste de la historia O me tocó así Y me dio calor Y ya eso Pasó a ser El contacto humano Impresionante Que no sé Es que los chistosos De hasta Bueno Coche Coche Que siempre Ha sido un gran chistoso Hay cuentos Que involucran a Coche En el momento De la montaña Que después en su vida Es una persona Que siempre está tomada Las cosas con humor Entonces También como que Cuando hacen cuentos Los chistosos De los sobrevivientes Son los chistosos De la vida de ahora Entonces tenían Como toda historia Como decía Hilario De la historia De Macbeth Y todo eso Siempre hay como Un momento de humor Porque el humor También salva Entonces me parece Que ellos También buscaban Los recursos esos Del humor Para poder Pero yo me refería Más allá de la experiencia De ellos Si no En la experiencia De ustedes Me imagino Que es un momento De la alegría En cuanto a que Están todos juntos Y que son Conscientes Que bueno Como tú decías Ustedes son Fruto de ese milagro O como lo quieran llamar Pero Digo No es No es un momento triste Cuando se evoca O se habla De esta historia O sí En nuestro padre Como es él Es como Él El momento que habla Es tranquilo Todos nos Como que Momento de respeto A veces Digo Tengo algunos recuerdos De papá Contar anécdotas graciosas Estas anécdotas Y ahí sí Como reírnos Y descontracturar Pero como que él Siempre le dio Mucha importancia Como mucho peso A todo lo que vivió Entonces Pocos momentos Recuerdo De que él Esté contando así Con soltura Y riéndose De algo Tenemos algunas anécdotas Pero Por lo general Son como Como es él Como más Pesadas Más profundas Como siempre Termina en algo profundo En algo fuerte Que decimos Paz Sí Y asocia mucho El humor de la montaña Creo yo A la calidez Como que bueno Coche hacía tal chiste Y eso nos daba Calidez El humor Calidez El sinónimo Que tiene él En la cabeza Yo creo que Este Un poco lo que decía De esto De que el papá Como que vivía sin filtro Él habla sin filtro Y pasa de hablarte De algo Súper triste A hacerte un chiste En un segundo Yo creo que Eso es algo Que he adoptado Te diría que también Lo hago muchas veces En los momentos De mucha presión Este es un chiste Y todo el mundo Se relaja un poco Este Y una anécdota Que él siempre cuenta Que me parece muy graciosa Sobre todo Porque conozco A los personajes Es Cuando Carlitos Estaban En 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 la cordillera Y estaban Por supuesto El único tema Era el asado Que iban a hacer Cuando vuelvan Entonces Decían que Iban a hacer Que era el cumpleaños De la hermana Y que iban a hacer Una fiesta de 15 Que iban para tal Y tal No sé qué Y entonces Creo que fue papá Que le dice Carlitos No es que No es que estamos acá No sé qué Y dice A vos no te voy a invitar Y entonces Esos cuentos Estoy seguro Que eran más de uno Los que hacían los chistes Pero No sé Pero yo ahora Lo que recuerdo Son Carlitos y Coche Eran como los que mantenían Un poco el humor Me parece Y Bobby Siendo Bobby No sé porque yo no estaba En la cordillita No, no Claro, claro Yo me refería En esos momentos En familia Aquí 50 años después Ahora Esta historia Si Si tendrá para Que ha pasado A la historia Porque no es un juego Palabra Es un hecho Que hoy tiene una continuidad En ustedes Pero también En los hijos de ustedes Todavía son chicos Pero han empezado A preguntar ¿Saben quién son Sus abuelos? Sí Nosotros justo El año pasado Fuimos a los maitenes Que es el lugar Donde volvieron Porque Bueno Lorenzo Mi hijo más chico Que tiene cuatro Llegó Porque el tema En casa se habla Y él sabe Que el abuelo Estuvo en la cordillera Y que comino en la nieve Y empezó a decir Que quería escalar montañas Entonces papá Lo llevó a Coimbra Escalar Coimbra Y Lorenzo dijo No, quiero con nieve Coimbra Una montañita Entonces ahí Bueno Por los 50 años Se dio como una oportunidad De ir Y fuimos todos A los maitenes Y ellos vieron El lugar Por donde volvieron Nando y papá Caminando y todo Y tuvimos la suerte De ir todos Con el bebé De Tino de seis meses Y con Cucho El hijo del arriero Y con el hijo del arriero Y Gustavo Y Gustavo también fue Y justo también ayer Nos contó Joaquín Delgado Uno de los hijos de Pancho Que estuvieron en vacaciones En Bariloche Y que la hija De siete años Le dijo Iban en el auto Y le dijo Pa, qué impresionante Todo lo que tuvieron Que caminar En los amigos De pap De pap No sé cómo De pap No sé cómo Le decían a la abuela Para poder salvar A sus amigos O sea que En los nietos El rumrum De que Sus abuelos Estuvieron en la montaña Y que vivieron eso Está Y ellos lo ven como algo En realidad grandioso También Porque es como Esos viejos Que ven ahora Porque son Unos viejos Aunque no les guste Grandes Con experiencia De pelo blanco Tuvieron esa vida Entonces me parece Que como que Le dan un color diferente Y yo lo veo Papá Viendo a sus nietos Hablando de su historia Y se re emociona Sabes Como que Le da mucho orgullo Saber que Su legado sigue Y de esa forma Y como que Están orgullosos De lo que él hizo En el caso de ustedes Son muy chiquitos Son muy chiquitos Pero yo siempre Le pido a mi padre Se lo pido públicamente Ahora Que deje un legado Para sus nietos Que escriba Que todas las cosas Que tiene escritas Pero que No lo haga público Que lo que sea Pero que Le escriba a sus nietos Para el día de mañana Yo tener eso Para mostrarle A mi hija A mis hijos Lo que sean Eso El relato real De mi padre No lo que fue contado por mí Porque ya va a estar Influenciado por mí Entonces Que sea directo a mi padre Algo para sus nietos Que quede Compartir Sí, sí Es algo que Nos gustaría Que haga el esfuerzo De Pongo menos Que Que deje Sus palabras Implantadas En algún lado Este no Y nosotros Por el lado Ale Que es la Sí La otra hermana Somos cuatro nosotros Tiene hijos más grandes Y ya les ha contado el cuento Y lo escuchás ¿Qué tienen los sobrinos? Lucas tiene ocho Pablo tiene seis Y una de uno y medio Empiezan a preguntar Sí, la de ocho y de seis Hablan de Tata Con orgullo Que Tata estuvo en la montaña Y Camilita Con sus compañeros Y todo O sea, saben todo No sé si saben Lo más fuerte capaz Pero Sí, pero es el legado importante Que yo papá Como abuelo De las primeras cosas Que querés transmitir Es esto Y las veces que salió en la tele Lucas siempre Mi hermana nos mataba Videos tipo Miren el reclame De los cuarenta años Y siempre Lucas estaba Tata, tata Miren a tata Como reemocionado Y aquel aviso Magnífico Hicieron aviso Ah, sí Cuando la pandemia En el solísimo Es verdad Es una maravilla Eso Que eso Si alguien tenía alguna duda De De que sus padres Son héroes Y son leyendas Ese Spot Lo ratificó Porque además Fue una convocatoria A todos los grupos Ahí no había Distinguidos De políticos Ni Por supuesto Ni ideológicos Ni si uno era Nacional De Peñarol O de Liverpool No sé Y fue realmente Muy emocionante Muy bien hecho Además Supongo que son Elementos Que A ustedes Le deben sumar Un poquito más De orgullo Esas situaciones Sí A mí Siempre Tuve Como una Idolatración A mi padre Siempre la tuve De chica Era Todo Y está Y sí Todas estas cosas Siempre Fomentaron Ni agrandaron Mi orgullo Y siempre Lo vi De esa manera Qué bueno Tenemos que ir a una pausa Pero no No quiero No quiero ir Al corte Sin que me cuenten Cómo fue esa experiencia Como me lo cuentan Enseguida La pausa Esa experiencia De ir a la montaña En un minuto Cuero Para dentro No les vamos a ver Seguimos aquí En Los Notables Y continuamos En Los Notables Con este Equipo de Notables Que tenemos hoy Hijos de los Sobrevivientes De los Andes Nombre que ellos Han incorporado Que 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 han heredado De alguna manera Y cuando nos fuimos A Tanda Había quedado pendiente Una pregunta planteada acá Ustedes volvieron los tres Ustedes todavía No han ido A la montaña Nosotros fue Alexandra Nuestra hermana fue Nosotros hicimos Una expedición Que no llegó Al avión Hace como Veintipico de años Creo que fue Que llegamos a Los Maitenes Me acuerdo En camiones Por los veinte años Sí Ahí va Y nosotros Nada A papá lo vemos Que Podría llegar a ser Un dolor Difícil Ha ido Él no ha vuelto Ha ido Pero ahora ya Creo que no estamos En edad para llevarlo Claro Entonces no le No le exigimos eso Claro Haremos nosotros Haremos nuestro viaje En nuestro momento Lo tenemos En el debe Pero ustedes Sí han ido Y cómo fue Esa experiencia Y es este Es realmente No sé Es muy fuerte Es como Este Hacer real Hacer real algo Que es historia Nosotros escuchamos La historia De cómo era Y después cuando Estás ahí Te cae la ficha Pensás que Bueno Que ese lugar Tiene una importancia Fundamental En toda tu vida En por qué estás ahí En los hijos Que tuviste Sí Se te da vuelta Todo un poco Y bueno Nosotros Fuimos en dos formatos ¿Cómo dos formatos? Fuimos en dos formatos Los tres Una es Por el lado argentino A caballo Hasta el lugar Del accidente De la cruz Que es donde La gente en general va ¿No? Sí O la mayoría De la gente Sí Esa fue una Que se va en febrero Además Sí En febrero De clima Y en el deshielo Ahí en el deshielo Esa es una Que le hemos hecho Un par de veces Cada uno Y después la otra Que no es la típica Es por el lado chileno Y ahí fuimos Hasta de los maitenes Que es donde Bueno Donde duermen La primera noche Y fuimos Bordeando el río Hasta la base De glaciar Que eso Nosotros nunca Lo habíamos hecho Hasta este año Y además Esto estuvo Muy lindo Porque fuimos Bueno Con papá Con mamá Fuimos con todos Nuestros hijos Y la verdad Que fue Bastante Bastante inolvidable Yo creo que A nuestros hijos Les va a quedar Siempre se recuerdo Y me parece Que bueno Hoy estaban hablando De Bueno De cómo nuestros hijos Conocen la historia En casa Siempre fue como Información disponible En mi casa Y en la casa De nuestros padres Siempre fue como Información disponible Cada uno Se acerca Cuando está pronto Y en el caso De nuestros hijos Creo que Ir al lugar Fue una cosa Este Que yo creo Que no son Habrían más en la vida ¿Y en tu casa? Conocimos de primera mano Tu cerro De San Hilario Cerro Ah Hay un cerro Con tu nombre Claro Por una promesa Hice bullying Todo el viaje Y yo mele Dónde está la montaña Ustedes Porque está el cerro De San Hilario Y por eso Te puso Hilario Sí La gente piensa Que es por el arriero Pero el arriero Se llamaba Sergio Catalán Es por el cerro Los altos de San Hilario El cerro de San Hilario Que está ahí Que bueno Mi mamá Tenía 19 Era la novia De papá Hizo la promesa De que donde Encontraban a Roberto Le ponían el nombre A mi hijo Y yo siempre le hago El chiste Que le digo La próxima promesa Pagala vos Me pusiste Hilario Para todo lo que Pero tienes un cerro ¿No? No cualquiera ¿No? Y en los Andes Balance positivo Qué bueno ¿Y para ti Lara? Bueno Yo fui por los dos lados Y una de las veces Que fui con Ale Con la hermana De Cata y Diego Fuimos Cuando se estaba rodando La película La Sociedad de la Nieve Y fuimos como hijas Ale Con su papá Y yo con papá Y dormimos ahí En el lugar de En el mismo lugar Y se sentían las saludes Alrededor Es fuerte La verdad ¿Miedo? No No sé por qué No tenía miedo Es como un lugar Bastante de paz ¿Sabes? Pero me acuerdo De cuestionarlo a papá Decirle ¿Por qué nos querés Traer acá? ¿Entendés? Porque en términos De naturaleza Es increíble el lugar Es muy lindo Pero si el cielo La nieve La inmensidad del lugar Y es un lugar de paz Pero por qué no Como esa necesidad De ir al lugar Donde vivieron tanto dolor Y papá me dijo algo Que la verdad Que me sirvió Como respuesta Que es Yo tengo la necesidad De mostrarle A mis amigos Lo que hice Gracias a ellos Lo que logré Y mostrarles Que tengo Contarles Que tengo una familia Y compartir con ellos Lo que tengo Y entonces Los amigos Eran los amigos muertos Claro Entonces ahí Dije bueno Tengo que callar Porque la verdad Es que Es muy digna La respuesta que me dio Y me pareció que ¿Volverías? Sí, volvería Es como una experiencia De retiro ¿Sabes? Porque estás mucho rato En silencio Cabalgando Pensando De mucha introspección Porque vas en el caballo En hilera No da mucho Para charlar Y en una cabacata No es así Y aparte Habían ido los hijos De Gustavo Servino Después en otras veces Fui con mis hermanos Como que Estás en un lugar De contención Para algo muy Como Que está Está bueno Tino Siguiendo un poco Lo que decía Lala Es un lugar Que Impresionante Cuando fuimos Por el lado argentino La primera vez Que fuimos Fuimos con unos amigos De Hilario Que yo dije ¿Qué tanto le puede Interesar a estos Locos? ¿Por qué van al viaje? Porque no son Personas que Interesan la historia Y no te pueden Interesarles a todos Y mientras vas Subiendo en el caballo Te vas cayendo La ficha Te vas cayendo La ficha Y una vez Que llegás A ese lugar Aparte tenés que subir Caminando Te falta un poco El aire Caminás 10 metros Y te falta el aire Ya Y Y Un poco lo que decía Lala Es un lugar Que es Impresionantemente lindo Que Que vivieron Y bueno Y bueno Y la última vez Este de diciembre Felipe Mi hijo Tenía 6 meses Y Lu Era madre Bueno Madre primeriza Con todos los miedos Y bueno Todo eso Y era un viaje Que había que hacer Sí o sí De alguna manera Y con el niño De 6 meses Acampar a la montaña Y era bastante bravo Y bueno Se nos ocurrió La generalidad De llevar a mis puegros Entonces Lu con su mamá Y su papá Pudo llevar a su hijo Me calcé a Felipe acá Llegamos hasta el glaciar Ahí Trepamos unas Unas montañas Dentro Que después Mis hermanas Me dijeron ¿Para qué tanto? ¿Para qué llevarlo hasta ahí arriba? Bueno Pero pasamos Impresionando Y bueno Felipe ya tiene 6 meses Y un glaciar trepado Vamos bien Cuando llega a los 15 Mi Dios Sí No Una cosa que estaba buena Que ahora me hizo acordar Tino Es este Que es verdad En nuestra casa Siempre fue casa Lugar de reunión Para todos nuestros amigos Mis amigos Pasaron mucho tiempo Y eran muchos Pasando mucho tiempo en casa Este Y papá Es un personaje Bastante interesante Ponerle que se quedaban Todos a dormir En casa No sé 6 Y a las 7 De la mañana El domingo Después que habíamos salido En San Marino Nos acostado A las 6 A las 7 Nos levantaba Para cortar la raíz De un árbol Que estaba A hacer pozo No sé qué Imagínate El estado Y bueno Siempre Siempre lo tenían Al Robert Como ese personaje Los invitan a casa Hay asado para todo el mundo Pero después los vuelve locos Los manda a laburar No sé qué Este Y a los Creo que eran 30 años Se dieron cuenta De que era Sobreviviente de los Andes Pará El Robert Sobreviviente de los Andes ¿Qué estamos haciendo al respecto? Entonces le invitaron Un par de asados Para que les cuente Y después bueno Salió de ellos Esa ida Al lugar Y ahora Todo el tiempo Me siguen pidiendo A ver cuando va de vuelta Yo la verdad Que no tengo ganas Que vaya Porque Me parece que Me va a matar Es como físicamente exigente Y me parece que No vale la pena Si le pedimos Va seguro Él lo sabe Es como A mi papá le pasa eso Físicamente Es muy exigente Por los maitenes Podrían hacerlo Pero me parece que está bueno Sí, papá No está ahí Es la mitad de viaje Claro En el caso de Canesa Volvió muchas veces Sí Sí Volvió varias veces Cinco o seis veces Capaz Sí, ya está Claro Ya volvió Papá volvió una vez No Fueron dos o tres veces Pero al lugar Bueno, que ya ves Y una vez que fueron Estás a la ventana Sí, fueron todos No recuerdo si les pregunté Pero ¿ustedes volverían? Sí Sí, sí Seguro Es un viaje impresionante Yo llevaría a mis hijos Por el lado argentino Cuando sean más grandes Sí, obvio Por eso, viste Porque es como Es fuerte Es removedor Me imagino para ustedes Que son coprotagonistas De esta historia Sí Porque es un lugar De peregrinación Hoy en día Sí Viene gente De todo el mundo Hace ese periplo ¿Lloraron mucho ahí? Sí Sí A mí se me salen las lágrimas Sí Claro Y como que no sé Me parece que todo el mundo Que va a terminar llorando Es imposible llorar Porque tenés todo ese tramo previo Que te digo Como que te vas preparando Para eso Entonces ahí llevas Todos tus fantasmas Todas tus alegrías Todo ahí Sí, sí Llorás Yo lloro con una canción No voy a llorar ahí Por supuesto Yo voy a ir Voy a ir con mis hijos Y seguramente No paré de llorar Capaz que sea una excursión Para el año que viene Aquí No, sí Nosotros y los hermanos Lo tenemos que hacer Entre ustedes cinco, ¿no? Sí Sería Sería buenísimo Te llevamos, Diego Te tenés fe acá abajo No, sería un lugar Realmente apasionante Para Para visitar Decíamos Esta historia continúa Y va a seguir Continuando Por la eternidad Tenemos unos minutos más Y queremos agregar Un toque diferente A este encuentro Así que Si nos acompañan Un poquito nomás Seguimos con Los Strauts y los Canessa Aquí en los papeles Y como verán Se sumaron invitados Sí, qué invitados Bueno, aquí están No todos Pero Casi todos los hijos De nuestros invitados O sea que buena parte De los nietos De Adolfo Straut Y de Roberto Canessa Por allá La más chiquita Es Uma Uma Es la única representante De cinco De cinco nietos De cinco nietos Bueno, pero Muy bien Muy bien representada Y por acá Tenemos A ver Las presentaciones Dale, nombre Nombre ¿Cómo te llamás? Vicente Por acá Joaquina Joaquina Esperanza Esperanza Allá Felipe Y allá Lorenzo Lorenzo Y me falta acá Vinicio Vinicio Bueno, acá están Los Canessa Y ahí está La representante De los Estados Cuando Presentábamos Esa nota Hablábamos de una historia Que no tiene fin Y si queremos Una prueba elocuente Es esta, ¿no? Es Estas hermosísimas familias Con estos niños Allí Felipe Pobre Estuve esperando Para que Empezáramos la grabación Y lógico, ¿no? Es hora de comer Hora de almuerzo Bueno, cuando uno Ve Todos estos niños Los ve a ustedes Es como un canto A la vida, ¿no? Y me imagino Lo que significará Para Bueno, ustedes Como padres Obviamente Pero A sus abuelos ¿No? Sí La verdad que Yo creo que Es de las cosas Que los hace más felices Me parece Que bueno Que aún fue Más una familia Que no fue Que no fue en vano Todo lo que tuviera que vivir ¿Cómo hace el abuelo? Tipo divertido Tipo Siempre se manda todo Quiere No Si A veces Vicente Se manda cosas Que Son medio peligrosas Y lo dejó Peligrosa ¿Qué haces Vicente? Peligroso Como cuando Cambé la tintita En la tierra Y me puse el dedo Y me lo corté Todo el dedo Pero como el abuelo es doctor Lo seleccionó rápido ¿No? No, porque pasan esos días Nada, pasan los días De verdad Muy bien Bueno y por aquí Por aquí Están muy risueñas A ver Esperanza ¿Cómo es el abuelo? Divertido Divertido ¿Qué hace? ¿Qué cosas hace? Locura ¿Locura? Locura Para mí Todo lo que le pedimos Lo hace ¿Y da? Muy pocas veces Nos deja ir a conchecar melo No, todas Muy pocas veces Todas ¿Y qué más? Nos deja estar Tata ¿Qué hacen con Tata? Cuando rompimos algo Lo alegra Y le gusta arreglar esto Esto es la verdad Cuéntenmela A ver acá ¿Quién es el que malcria más? Mi tene No, no ¿A quién malcria más? ¿A quién malcria más? ¿Pero quién malcria más? ¿El abuelo o la abuela? ¿Por el mago? Está peleado Tata ¿Eh? Tata ¿Tata? Está peleado, está peleado Está peleado, está peleado ¿Parejo, está parejo? Está parejo Está parejo Bien Para mí, al lado de Nena, no ¿No? Bueno, ¿y recuerdan algo De ese viaje que hicieron Con toda la familia? Sí, casi tocaba Nieve Ajá ¿Y cómo estuvo? Y para mí 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 Había qué ¿Cómo? En carpas Carpas Durmieron en carpas ¿Y qué les mostró Tata? Qué bueno En la montaña ¿Qué montaña? La donde se cayó Ahí está Y el abuelo le hace cuentos Le hace historias Sobre cuando vivió allá ¿Qué les cuenta? ¿Qué hizo? Mirá La donde se cayó Vamos a hacer esto El abuelo Como el abuelo de Uma Y muchos abuelos De los que estuvieron allá En la En los andes Van a estar viendo Este programa Lo que están viendo Ahora Entonces ¿Qué hacemos? Un aplauso fuerte Para los abuelos Ahí va Y bien Yo me quería quedar Con esta foto La foto de ustedes Esta es la tercera generación De los sobrevivientes De los andes A los chicos capaz Que en algún momento Los bauticen Como los nietos De los andes ¿No? Pero Esto es un canto a la vida Es un regalo a la vida Un regalo de Dios O de la vida Como quieran Interpretarlos Y les agradezco mucho Que hayan venido A compartir Sus historias Sus vivencias Que creo que Como a mí A muchos televidentes Emocionaron Y nos hicieron pensar ¿No? Esta fue Cuando planteamos Este tema Con Magdalena Que es La productora Queríamos buscar Una vuelta Diferente Y creo Que fue Una muy buena idea El haberlos convocado El haberlos invitado Y mejor aún Fue Sumar A todos estos Así que Realmente Muchas gracias Y bueno Quién sabe En una próxima temporada Nos sigamos Reencontrando aquí En Los Notables Hasta muy pronto Muchas gracias Diego Y con ustedes En siete días Con otros notables Como los de hoy Y con ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gales, su ventaja, nuestro servicio.